...y mucho en esta figura. Su importancia es indiscutible, es un goleador que aporta muchísimo a este equipo. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clave. Me acompaña, como siempre, Mario Alveoria. Y hay equipo muy fuerte en los 11 titulares de los Yolos de Tijuana. ¡Arrenca el partido! ...y cómo quedó el director técnico. ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Los tenemos! ¡El primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de espirazo. Gracias. Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Y este gol que permite la ventaja del equipo, hace que el banco sonríe. ¡Nope! 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 ¡Nope!